Esta discusión, el primer dictamen y tiene la palabra para la discusión en lo general la senadora Berta Xochitl Galvez Ruiz, hasta por cinco minutos. Muchas gracias, senadora presidenta. Compañeras y compañeros senadores, miren, en el mes de diciembre, no sé si se acuerdan, ustedes prácticamente ganaron todas las votaciones y las celebraban. Nosotros hemos sido prudentes y en este Senado a veces se gana, a veces se pierde. Y esto lo digo porque había la intención de votar todos los dictámenes en contra. Entonces, cuando uno vota con el enojo, sin razonar, no es un buen tema. De verdad, lo que queremos, y yo se los digo de manera sincera, queremos que las cosas se hagan bien. A nadie le importaría que por un amparo o por un estudio que no se hizo, separara uno de los proyectos más importantes del presidente. Y yo voy a aprovechar para hacer una propuesta. ¿Por qué no nos sentamos convocados por el presidente del Senado a analizar qué queremos del futuro energético de este país? Entonces, saquemos hígado, saquemos posturas políticas, porque una política energética tiene que ser de mucho más largo plazo. Nadie nos interesa que fracase el tema energético. Entonces, yo diría que pasado el tema de la CRE, dejemos de ver sólo uno de los peces y veamos la pecera completa. Necesitamos que el presidente nos explique, nos diga cuál es su política energética y cómo podemos ayudarlo. Porque hoy sólo estamos discutiendo temas aislados. Entonces, lo que nosotros planteamos en dos bocas es por el desmonte que se dio hace cuatro meses, antes que el presidente fuera presidente, se desmontaron varias hectáreas. Sabemos que ya hay información, que ya hubo algunas multas inclusive por ese desmonte. Y entonces, lo que estamos pidiendo en este dictamen, que yo de verdad les pido que lo votemos a favor, que ya dejemos el tema del debate anterior, porque es importante que este Senado tenga información para poder tomar decisiones. No crean que en aquellas cosas que sean positivas no vamos a acompañar al presidente. De verdad, de verdad, que nadie queremos apagones, nadie queremos… Pero yo hago esta propuesta desde esta tribuna. Hagamos un foro sobre energías, que venga la secretaria, que venga el director de Pemex, que venga el director de CFE y que nos explique cuál es su política y que quizá podamos coincidir en varios temas. Entonces, aquí yo pediría que apoyaran este dictamen, porque lo único que busca, como dijo el senador Guadiana, pues es tener información sobre el tema ambiental de Dos Boques. Muchas gracias.